¿Ganan medallas? ¿Ana gana premios individuales? ¿Azul se lesionará? ¿Cancelan eliminación? El regreso de Normita y Viviana. Regresaron de hecho con todo. De hecho las mujeres rojas el día de hoy martes lograron 3 victorias Nafi, 3 victorias Viviana y 2 victorias para la Fox. Un regreso como te digo impresionante. Mientras que del lado de Anita podemos escuchar en el avance que dice, tenemos que salir enfocados. Mientras que el maestro Horacio dice, tenemos que darle con todo. Y es que tendremos juego individual en el circuito morado, donde no se menciona cuál será el premio. De saber por la información, yo me estaría imaginando que sería por medallas. Ya que lingotes no son obviamente por el circuito. Quizá también podría ser por otro beneficio, como las motos, etc. Pero yo me estaría yendo más por las medallas. Obviamente para conocer su opinión hice la encuesta. Y hasta el momento, con 78 votos, el 87% dice, sí Roger, sí va a ser por las medallas. Mientras que el 13% dice, no, no Roger, yo creo que es otro premio. Obviamente lo vamos a ir actualizando. Donde un factor también que vemos en el avance, es que habrá rompecabezas. Además de que la información menciona que en juego individual, esta semana se lo estarían llevando los contendientes. Por lo que me imagino que azules podrían dar la sorpresa al día de mañana. Y es más, sabemos que en tiempo real, Anita en juegos individuales le ha estado yendo bastante bien. Por lo que yo creería que Anita sería una de las favoritas. Obvio hay que estar pendientes de la información, pero es lo que tenemos ya del análisis de lo que se ha dado a conocer. Y hagamos la encuesta, la votación. Dale like si dices, será juego por medallas. Y dale comentarios si dices, no Roger, no va a ser por medallas. Va a ser por otro premio, va a ser por dinero, no sé, va a ser por ringotes. Tú ahí ponme en los comentarios qué crees que sea. Además de que en información sabemos que en juegos en equipo, la mayoría se lo están llevando los famosos. Cosa que ha sucedido hasta el momento. Se han llevado el dinero y se han llevado la fortaleza. Además de que ya casi llegan los refuerzos mujeres esta semana. Específicamente Diana Juárez para rojos y Genesis Romero para azules. Donde como te había dicho, lo que se había dado a conocer es que salen parejos, pero en un inicio la azul es más poderosa. Pero obviamente en tiempo real se menciona que están bastante parejos los refuerzos. Ahora que también la actualización de información que se ha mencionado de la próxima eliminación es que realmente no se han grabado. Miren, en general la información que yo tengo es que el juego de sentencia lo ganan los rojos. Es decir, mujeres azules van a duelo de eliminación. Mirna contra Wilmary. Ese duelo supuestamente no se había jugado hasta el día de hoy. Esto la producción no lo ha grabado. Incluso la misma Kayla lo estuvo confirmando a través de un live. Que no se ha grabado eliminación. Por lo que estos días se estaría grabando. De momento no hay eliminada. O por lo menos no se ha dado a conocer. Por lo que de la mano yo me quedo con la duda. ¿Se van a mover la eliminación de este domingo? ¿Van a cancelarla como ya lo habíamos visto? Es la super duda que me había quedado. Y es que este domingo quizá no transmitan eliminación. Eso tengo la duda, la verdad. Hay que estar pendientes a confirmarlo. Pero yo me quedaba con esa duda. Si todavía no se había grabado eliminación posterior a la salida de Dania. ¿Veremos eliminación este domingo? ¿O quizá metan otro juego? Así de que metan los refuerzos. Y ya no hay juego porque es especial que no sé qué tanto. Vamos a jugar por camioneta. O vamos a jugar por un viaje. Algo así. Pero que no haya eliminación. Eso queda pendiente de confirmar. Ahora que lo que sí está super confirmado como te digo. Es que no hay eliminada todavía. Ahora que también hablando de confirmación. Pues ya sabemos que el tablero se lo llevan los azules. Y este tablero sería perfecto. Es decir, Andoni elige todas las estrellas verdes. Y se llevan 50 mil dólares en ese momento. Más los dólares que acumulen por la diferencia de marcador. De esta forma quizá los azules estarían acumulando desde 130 mil dólares hasta 140 mil dólares. Eso simplemente es el rango. Desde 130 hasta 140. Mientras que los rojos llevan 150 mil dólares. Adicional a que ya también sabemos que el participante que se lesionó de los refuerzos es de color azul. Así es, el refuerzo conteniente desde el primer día se lesionó. Pero él se recupera, no se preocupen. Eso solamente es para aclararlo. Pero bueno, si no es la información que tenemos hasta el momento. Ya sabes, mañana posiblemente juego por medallas. Y eso hay que confirmarlo todavía. Te voy diciendo actualización por la comunidad. Pero bueno, ya saben. Del tema de la eliminación. Dale like si crees que Mirna sería la eliminada. Y dale comentario si crees que Wilmery sería la eliminada. O también pone en los comentarios. Oye Roger, se me hace que eso de la información que los azules van a eliminación está mal. Yo digo que los rojos van a eliminación. Ahí pone en los comentarios y te estaré leyendo. Pero bueno, me despido. Te deseo que tengas una noche increíble, una noche deliciosa. Y nos vemos mañana con más información. Te mando un abrazo súper súper apretado. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad son increíbles. Y estuve contestando los comentarios que me hicieron en la fotito. Un saludo a Vierca Polanco, María Carpia, Migdalia Cintrón, Flavia Rodríguez, Darwin Salvero, Diana Martínez, Jenny Irenes y Rosa Cortés. Son de verdad increíbles. De verdad muchísimas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos mañanita con más información. Recuerda soñar súper lindo y cuídate mucho. Hasta aquí la transmisión. Cuídate mucho. Bye bye. Chau.